bueno el siguiente tip hace parte de las últimas actualizaciones de whatsapp que tiene que ver con la eliminación de los mensajes después de 7 días para qué nos puede servir esto es otra forma de eliminar como información que no necesitamos eliminar archivos y vídeos que nos han enviado previamente esto por defecto no está activado y se debe activar manualmente en cada una de las conversaciones que nosotros queramos que esto suceda lo cual sería muy útil por ejemplo lo cual sería muy útil de activar en esos grupos de chats en la cual envían mucha información mucha fotografía mucho vídeo o cuando conversamos mucho con una persona y nos envían muchos archivos así que seleccionamos o ingresamos como tal al usuario luego aquí en este caso este teléfono lo tengo en inglés pero la opción para aquellos que tengan el teléfono en español simplemente va a decir aquí en inglés dice mensajes desaparecientes disappearing messengers o mensajes que desaparecen o mensajes temporales va a salir va a salir en español seleccionamos y simplemente lo activamos y qué es lo que aquí dice en español básicamente nos diría que los mensajes que se envían en un chat que tenga la opción de mensajes temporales activa desaparecen luego de siete días así que todos esos mensajes que se hicieron o conversaciones de hace siete días se eliminan automáticamente muy útil para mantener nuestros teléfonos sin tanto archivo almacenado imágenes fotos vídeos gif y todo lo demás